Vanessa Claudio renunciaría de Suelta la Sopa para irse a Turquía. Vanessa Claudio es una de las más reconocidas conductoras en el programa Suelta la Sopa de Telemundo. High Heel Entertainment es quien lo produce. A lo largo de este tiempo hemos podido ver cómo Vanessa es perfecta en lo que hace. Al menos eso creemos. Según Javier Seriani del programa Chisme No Like, se aseguró que Vanessa Claudio se va a vivir a Turquía. Cansada, aburrida, esa jaula que es la productora que hace Suelta la Sopa. Se dice que Vanessa Claudio está hasta la coronilla del programa Suelta la Sopa. Y ya para que tomes la decisión de irte al otro lado del mundo, es porque en serio no quieres saber nada de este programa. Vieron que Aileen es la que está bien con los jefes. Pues ya todo lo que diga Aileen es lo que es correcto. El conductor argentino dijo que Vanessa Claudio habló primero con Telemundo para preguntar si no existía alguna posibilidad. De que tuvieran algo mejorcito para ella en la cadena. Telemundo le dijo, no mija, esto es lo que hay. ¿Lo tomas o lo dejas? ¿Habrá conocido algún turco Elisa que se la lleva? La información que tenemos ya dijo, bueno, ya como no me dan aquí ya nada. Javier Seriani dejó entrever que Aileen Mujica es la reina de reinas en el programa. Y es que como no, ella es una mujer exuberante. Claro que nos llama la atención. Elisa Bristain dijo que la situación es que Vanessa Claudio ya no soporta que toda la atención la tenga solamente Aileen. Las conductoras salen destapadas. Es que hay una competencia ahí que las mujeres no brillan mucho. Elisa Bristain contó que de un momento a otro Aileen se convirtió en la favorita de los productores. En cada cosa que sucede ellos siempre le dan la razón. Por si esto no fuera suficiente, también los otros conductores parece como que se ponen de acuerdo. Y aceptan todo lo que diga la actriz de origen cubano. Javier Seriani comentó que todavía no está muy claro cuándo será que Vanessa renuncia al programa Suelta la Sopa. Elisa Bristain fue quien comentó que Vanessa tuvo una oportunidad de grabar una telenovela en Turquía. Hasta este momento se desconocen más detalles al respecto, pero rápidamente los fanáticos en diferentes plataformas salieron a apoyar a Vanessa Claudio. Unos de ellos piden que por favor no se vaya del programa, mientras que otros aseguran que Suelta la Sopa simplemente es un paso más. En esta gigantesca carrera que tiene Vanessa, algunos de los comentarios dicen lo siguiente. Qué bueno que Vanessa se vaya, ella es muy inteligente. Aquí en Miami queremos mucho a Vanessa, por favor que no se vaya. A mí no me gustaría que se fuera Vanessa. Ella hace muy bien su trabajo, además es quien le trae el glamour al show. Vanessa Claudio por supuesto que no ha mencionado nada al respecto. Tampoco es como que vaya a decir abiertamente en redes sociales, chicos, chicas, ¿saben qué? Voy a renunciar. Por supuesto que la televisora rápidamente se le adelanta. Así ellos se podrían poner en el papel de dignos diciendo, Ella no se fue, nosotros la dejamos ir. Este fue El Muro de la Fama, dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.